Jugadores de la selección argentina que usaron la camiseta número 10 después de Maradona y antes que Messi. Desde el retiro de Diego Maradona del equipo albiceleste, en 1994, varias estrellas del fútbol nacional vistieron la casaca más importante de la Argentina. Ariel Ortega tomó la herencia de Maradona en el inicio de la etapa de Daniel Pasarella y luego Marcelo Bielsa le confió esa responsabilidad. El burrito fue el líder futbolístico en el Mundial de Francia 1998 y en Corea-Japón 2002. Marcelo Callardo también tuvo su oportunidad con la número 10, incluso, la vistió antes que Ortega, pero en partidos de menor relevancia. Carlos Tévez usó esa camiseta en algunos partidos en la era de Marcelo Bielsa, especialmente en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Juan Román Riquelme tuvo esa responsabilidad en la etapa de José Pekerman, durante la eliminatoria y luego el Mundial de Alemania 2006. También fue el referente indiscutido en el ciclo de Alfio Basile, que renunció en 2008. Lionel Messi vistió la número 10 por pedido de Maradona, quien sucedió a Basile. El rosarino disputó el Mundial de Sudáfrica 2010 y, en Brasil 2014, con la mano de Alejandro Sabella. Sergio Agüero. Precisamente fue Leo Messi, lesionado y gran ausente en estos dos partidos de las eliminatorias quien abogó para que fuera su amigo el Kun Agüero quien luciera ese emblemático dorsal en estos partidos. Espero que les haya gustado, si les gustó denle like y compartanlo.